Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Organización Mundial de Salud Animal, antes conocida como la OIE, cambió su identidad gráfica para promover el uso de su nombre completo y ahora bajo las siglas OMSA se aseguró que continuarán las acciones en favor de una sola salud. A través de una sinergia iniciada en 2020, la Secretaría de Agricultura y Cargill concluyeron la entrega de 1.000 toneladas de alimentos balanceado que beneficiaron a productores e instituciones académicas del sector pecuario. La Secretaría de Agricultura activó el dispositivo Dinesa para reforzar las medidas de salvaguarda ante el escenario de influenza aviar en Durango y Coahuila. Personal del Senacica será distribuido por todo el país para vigilar la movilización de aves, productos y subproductos derivados de esta actividad. Cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas revelaron que luego del crecimiento en el PIB agroalimentario registrado en los tres primeros meses del año, se reportó un valor total para el sector primario que se acercó a los 575.000 millones de pesos. Cifras de la consultora dirigida por Juan Carlos Anaya indicaron que las importaciones cárnicas de res, cerdo y pollo cerraron hasta abril con un alza de más del 5%, reportando algo cercano a las 810.000 toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.